Autoridades departamentales confirmaron el primer caso de coronavirus en Potosí. La paciente sería una mujer de entre 60 y 65 años de edad, la cual habría sido contagiada por su hijo, que sería un transportista de carga de mineral, el cual llegó los primeros días de este mes de Chile. Al momento, el CEDES realiza rastrillaje para determinar con cuánta gente habría tenido contacto el sujeto, además de verificar las actividades que realizó la mamá, la cual se encuentra aislada en la Caja Nacional de Salud bajo el protocolo que corresponde. Tenemos los medios de transporte, aquí tenemos responsables del laboratorio de vigilancia biológica, que se va a hacer la toma directamente de todos los contagios que ha tenido para poder evitar que esta patología se disimite.